En Chivas a muerte con José Cardoso, en el olvido quedaron las derrotas en el Clásico Nacional y conscientes de que aún tienen oportunidad a aspirar a la liguilla, aseguró Irán Mier. Pese a la racha de cuatro partidos sin ganar en la Liga MX con tres derrotas, una de ellas como local ante América, además de ser eliminados en cuartos de final de la Copa MX por el odiado rival, en el rebaño sagrado confían en mejorar el domingo cuando visiten a Pumas. Irán Mier recordó que luego de las derrotas ante América en sus últimos dos partidos ante la fecha FIFA, vivieron momentos complicados y cayeron en un bache. Fue un golpe duro, pero ya dieron vuelta a la página y estamos listos para demostrarlo. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.